¿Qué es la política pública de empleo en base a la creciente oferta laboral? En su momento va a ser puesta en conocimiento de todos los medios, pero que buscará eso sobre todo, establecer ocupación permanente en base a competencias técnicas y competencias profesionales y que los panameños puedan sentirse que un gobierno enfoca también la formación profesional poniendo los intereses del pueblo primero, que es nuestro objetivo. Con eso le quiero definir que vamos a estar muy interesados o con mucha expectativa de poder establecer una política pública que pueda determinar esa oferta laboral hacia qué ocupaciones técnicas o profesionales se enrumba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!